Esto es para vos, que comprando perdiste la vergüenza, que fuiste un perichero humano y lo peor, que pagaste más caro. Tranquilo, aquí sí vale la pena, porque el Black Weekend de Walmart viene con cientos de productos a precios ridículamente bajos y con cuotas sin intereses. Black Weekend de Walmart, ahorras dinero, pides mejor.